En el sector de la vera, denominado de esta manera por su ubicación, en el piedemonte de la cordillera occidental de la ciudad de Cali, se encuentran asentadas poblaciones con riesgos y vulnerabilidad social. La venta y consumo de drogas, las pandillas juveniles, la deserción escolar, entre otras, son situaciones que ponen en riesgo el futuro de los niños y jóvenes del barrio. Pues la diferencia es mucha, porque ya no se ve tanto niño en la calle, jugando, ni por ahí con malos vicios, porque mantienen, pues la mayoría están aquí, y cuando no es ensayando, es estudiando. El impacto de la Fundación Notas de Paz en nuestra comunidad ha sido grande, porque ha permitido sacar a los niños de la calle, de la televisión, de estar durmiendo hasta tarde, para participar de un proyecto musical fabuloso. Esta es la zona de intervención de la Fundación Notas de Paz, específicamente en el barrio Bellavista. Oye, qué bonito suena. ¿Qué es eso? Esto es un violín. Gracias. Los niños llegan de las escuelas de las zonas Strato 1 y 2 a descubrir el mágico mundo de la música. Lo que se siente cuando uno empieza a hacer música es, por ejemplo, la satisfacción de entrar a un mundo diferente. La música te llena de espíritu, te da alegría. Pues la reacción en mi familia, cuando yo dije que quería estudiar viola, les gustó mucho y dijeron que una oportunidad que no se puede desaprovechar, además que era gratis, no había que pagar nada. Entonces es tiempo que, por ejemplo, una casa una vez lo pierde, mientras que acá está haciendo algo por uno y por la vida. Los padres de familia son invitados a conocer el alcance de la formación integral a través de la música. La Fundación Notas de Paz se creó en marzo de 2007, basándose en la experiencia acreditada de la Fundación Fesnojip de Venezuela. Su misión, crear una orquesta sinfónica infantil y juvenil, como medio para promover una cultura de convivencia pacífica y prevenir factores de riesgo social en niños y jóvenes. Brindar una alternativa para el desarrollo integral del individuo, repercutiendo directamente en la transformación de los niños y jóvenes que participan en ella, brindándoles la oportunidad de desarrollar habilidades musicales y formación en valores. Tenemos prácticamente un 70% de estudiantes participando en la música, porque los otros no quieren quedarse atrás. El niño invita y le cuenta con alegría, mire que estoy, ya leo una partitura, y mire mi instrumento, qué maravilla es, qué alegría que siento cuando toco mi instrumento. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, Notas de Paz, busca generar un modelo de construcción de espacios de paz a través de la educación y formación musical. El proyecto diariamente transforma el ambiente de 140 niños y jóvenes a través de la energía de la música. Actualmente, la Fundación cuenta con una sede propia donde 19 personas ofrecen a diario clases de instrumentos sinfónicos, entrenamiento auditivo, ensayos de orquesta y sesiones grupales de psicología para los niños y sus padres. Seguimiento y acompañamiento a sus procesos, apoyo académico, clases de inglés, apoyo del voluntariado en las áreas de medicina y odontología, entre otras. Martes, miércoles y jueves, les ayudan a hacer las tareas a ellos. En la tarde ellos vienen, y no solo es estudio, estudio, sino que también vienen del Colombo, del Bolívar, y les ayudan, les enseñan inglés. Entonces, son muchas cosas que son a favor de los niños y de uno como padre. La sensibilidad que desarrollan a través de la música los impulsa a encontrarse con la posibilidad de soñar, de crecer y de crear. Pues a mí me ha pasado unas veces que, por ejemplo, estoy triste o así, y vengo y practico y lloro, lloro, pero se siente muy chévere. Uno como que siente que hay algo con el fagod, hay una conexión, y sí, se siente muy bonito. Y en los momentos de alegría uno viene y practica, y uno, ¡ay, tan chévere que suena el fagod hoy! Porque hay veces que uno como que, ¡ay, no, no quiero practicar! Pero otro día es, ¡uy, quiero practicar más de la normal! Este modo de intervención podrá ser replicado ajustándose a diferentes contextos, aumentando así su cobertura a más poblaciones con riesgos sociales. Produce gran satisfacción, vigor, le da ganas a uno de seguir con el instrumento, de seguir adelante, de, ya, y si uno no quiere mirar atrás, sino que, si ya llegué hasta ahí, no me quiero devolver y quiero seguir más para adelante. Notas de Paz Reconoce que es el individuo, el centro de proceso, y su estructuración, como persona a través de la música, su objetivo. Pues cuando entré a la fundación, conocí muchos compañeros nuevos, y acá como que se habla diferente. Por decir, en el colegio se habla mucho de que ¡ay, el novio, que el... ¡ay, cuándo vamos a salir y eso! Acá se habla de música, se habla de otras cosas que a mí me interesan, y por ejemplo acá está Gloria, uno le comenta algo, y entonces ella le ayuda, la psicóloga. Entonces, no sé, acá es como la segunda casa. Por estructuración, se entiende el fortalecimiento de la autoestima, el ejercicio de la responsabilidad y el desarrollo de la autonomía, a través del aprovechamiento del tiempo libre en una actividad que requiere de disciplina y constancia. En la disciplina, ellos adquieren una disciplina, mejor dicho, que eso es lo que uno quiere, que los muchachos estén ocupados, que no tengan tiempo de pensar en otras cosas que no les va a servir. Y ellos no tienen tiempo, entonces uno por ese lado está muy tranquilo. La habilidad del trabajo en equipo, las relaciones de convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la belleza de la música. Los niños tienen acá como un espacio para su creatividad, porque en los colegios las clases, por ejemplo, son muy grandes y no hay mucho tiempo para cada uno de los niños, de los estudiantes. Y acá tienen mucho más espacio para aprender cosas, por ejemplo, los instrumentos. En términos generales, se utiliza la música como entrenamiento para la vida. En su ejercicio se incluyen valores, normas, proyección de vida, relaciones interpersonales, pilares fundamentales para la vida. En la Fundación Notas de Paz, se hacen valoraciones musicales y psicológicas trimestralmente, y se realiza seguimiento académico del rendimiento de los niños en sus colegios. Especialmente quiero, amo la Fundación Notas de Paz, porque mis estudiantes han mejorado tanto en su atención, en su concentración, en la realización de sus trabajos, que cada día son mejores estudiantes. Ha sido probado que la música tiene un impacto positivo en los procesos de atención y concentración, y por lo tanto, los niños que la estudian, también mejoran su rendimiento escolar. Ya que pasa la semana, ya ellos ya adentran, saludan, piden permiso, ya piden el favor de algo, o sea, no, es un cambio pues, total, total. Para Notas de Paz, la educación formal académica es la prioridad, la música, la complementaria. Son niños que cada día mejoran, tienen muy buenas relaciones, le han mermado a la agresividad, mejoran las relaciones sociales, participan activamente de la escuela, y tienen algo muy importante, que es el sentido de la superación personal. Cada día quieren ser mejores estudiantes. Al terminar su bachillerato, los jóvenes tienen la oportunidad de construir su proyecto de vida como músicos profesionales. La fundación ofrece un programa de becas para estudios profesionales en música. Porque no sé que, sin la fundación, yo qué sería ahora, no sé dónde estaría ahora, qué estaría haciendo. Yo estudio lutería en Argentina, este es mi primer trabajo práctico que realicé en Argentina. Una guitarra, cuando la terminé, no pensé que fuera a quedar así tan espectacular, tan hermosa. Yo mismo ni me la creía cuando la vi terminada. Mi experiencia es que tengo tres hijos acá en la fundación Nota de Paz. Ya la mayor, como saben, está en el conservatorio, ya empezó ahorita el segundo semestre. Y gracias a Dios, becada y pues es una bendición y eso es una ayuda para nosotros porque pues imagínense, la fundación le guste a ella todo. Esta fundación es una bendición para todas las mamás, pues digamos que somos de bajos recursos, pues que, o sea, pues que nos gustaría mucho llevarlo a una escuela también de música y que cuesta y aquí uno simplemente dice gracias. La metodología está diseñada para alcanzar niveles de calidad y excelencia musical que se traducen en la composición de una orquesta sinfónica única con un alto impacto social. Los indicadores de medición permiten el seguimiento individualizado y garantizan la sostenibilidad del impacto del modelo en la personalidad de los niños. El resultado, una orquesta sinfónica infantil y juvenil de calidad mundial integrada por unos jóvenes bien estructurados que pueden materializar su proyecto de vida. El impacto del proyecto se extiende a las familias y a la vida del barrio de la montaña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.